Aunque lo nuestro se acabó Y aunque me causa dolor, voy a ser buen perdedor Tal vez me arrepentiré, pero a Dios le pediré Que a donde estés, que a donde vayas Encuentres paz, encuentres calma Pido que bendiga tus pasos Que te libre de un fracaso, que no vuelvas a llorar Pido que la suerte te acompañe Que a la persona que ames, que te ame mucho más Voy a pedir por ti Aunque lo nuestro se acabó No te guardaré rencor Sé que no te olvidaré Y por ti yo rezaré Y aunque me causa dolor, voy a ser buen perdedor Tal vez me arrepentiré, pero a Dios le pediré Que a donde estés, que a donde vayas Encuentres paz, encuentres calma Pido que bendiga tus pasos Que te libre de un fracaso, que no vuelvas a llorar Pido que la suerte te acompañe Que a la persona que ames, que te ame mucho más Voy a pedir por ti Pido, yo pido Siempre pido Yo pido Siempre rezo por ti Pido que la suerte te acompañe 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 Pido que la suerte te acompañe